¿Qué reside dentro de la imaginación de los escritores? Libros. En esta ocasión vamos a comentar tres libros de Alejandro Dumas, dos del padre y uno del hijo. Voy a comenzar comentando el del hijo, la dama de las camellias, que está basada en sus experiencias personales con una cortesana. El libro nos presenta un narrador que va a la subasta de los bienes de la difunta Marguerite Goutier y compra un ejemplar de Manon Lescaut. Días después aparece Armando, que era el amante de Margarit, para comprarle el libro ya que quiere tener un recuerdo de ella. Se hacen amigos y van a la exhumación del cuerpo de Margarit para llevarlo al pueblo de su hermana, que allí va a estar en una tumba de por vida y en París solo cinco años, lo cual afecta muchísimo a Armando y se queda postrado en cama. Pocos días después va el narrador a visitarle a casa y Armando le pide que transcriba su historia de amor con Margarit. Se conocieron en una florestería y Armando quedó por el lado de la belleza de Margarit. Margarit era una conocida cortesana que siempre llevaba camellias a la ópera, le gustaban los bombones y entonces cuando coinciden en la ópera, Armando, Armando de valor, decide ir a llevarla bombones a su palco, pero con los nervios y tal, pues lo hace un poco mal y ya se ríe un poco de su nerviosismo y de sus formas y no queda muy satisfecha de su primer encuentro y no le tiene en estima en ese momento. Armando se entera de que ella tiene tisis y decide ir a preguntar por ella todos los días a su casa, pero no deja recado ni nada para que ya no se entere de que él iba a verla. Tiempo después conoce a su vecina Prudencia, la vecina de Margarit, que es una vieja cortesana y ella le pone al corriente de que Margarit es mantenida por un rico conde, que es estricto con ella y demás y que tiene un pretendiente joven al que no hace mucho caso y que no le interesa demasiado. Por medio de Prudencia, Armando conoce a Margarit y en su primer encuentro Armando se declara enamoradísimo o perdido de ella. A lo que Margarit contesta que ya que va a morir joven quiere vivir deprisa y no muy convencida ni muy apasionada, pero decide lanzarse, decide darle un sí. Entonces empiezan a mantener relaciones, lo cual es un hándicap para Armando, ya que tiene muchísimos celos del conde, que entra muchísimas veces, bueno, porque él paga la casa evidentemente, pero entra muchísimas veces, muchas veces Margarit le miente para que no vaya, para que no se encuentre con el conde y muchas otras cosas así que pasan y tienen muchos rifirrafes y deciden irse una temporada al campo. En el campo el conde se entera de que está viviendo a su costa y le da un ultimatón a Margarit en el que o elige entre ser mantenida por él o vivir del amor con Armando y ella elige el amor. Entonces empieza a vender sus cosas para mantenerse porque ella vivía todo tren y pues mantener esa vida era muy costosa y empieza a vender sus cosas para vivir una vida más humilde y más paupérrima, pero aún así pasan dificultades. Prudencia ya le había advertido a Armando de que se contuviera con sus celos del conde porque él no podía mantener la vida de lujos que llevaba Margarit, pero él no le hizo ni caso y pues ahí se demuestra que ella tenía razón. Entonces aparece el padre de Armando, el cual no ve con buenos ojos la relación con Margarit, habla con ella y Margarit decide volver con el conde y abandonar a Armando, lo cual le deja su miedo en sus locuras y se vuelve un poco crazy y decide mantener relaciones con la mejor amiga de Margarit para ponerla celosa y bueno, muchísimas otras cosas que si os queréis interesar os tenéis que leer el libro o por lo menos veros la película de 1936 Camille con una grandísima, espectacular y marimala, bellosísima, Greta Garo, que no podía hacer mejor el papel de Margarit y ninguna otra, pero ninguna otra, yo a mí me fascina esa mujer. El segundo libro ya sí que es del padre es El tulipán negro. El tulipán negro nos cuenta en el principio que Cornelius y Juan de Witt han sido condenados por tener relaciones con Francia, viviendo ellos en Holanda, siendo holandeses, han sido condenados porque tenían muchas guerras Holanda y Francia y son condenados a pena de muerte. Se intentan escapar pero son ajusticiados y apaleados en el camino. Le ha dejado Cornelius, ha suejado unos papeles que demuestran sus relaciones con Francia pero en el último momento, antes de escapar de la cárcel, le deja una nota en la que le dice ni mires los papeles que ni te interesan, que te podían culpar a ti también de traición así que quémalos para que no te enteres de ellos y no te puedan ajusticiar por ellos. Entonces nos presentan la vida del ahijado de Cornelius una vez que él ya está muerto que es un cultivador de flores en Dodgerich, donde cultiva el tulipán. Tiene un vecino que se llama Isaac Postel y que también cultiva tulipanes. Entonces el condado de Holanda ha ofrecido al cultivador de tulipanes que consiga crear el tulipán negro 100.000 florines por lo que es un premio muy importante y un prestigio que le den tu nombre a una flor peculiar. Cornelius ya ha creado cinco subespecies de tulipanes diferentes y ha empezado a crear tulipanes más oscuros de lo cual su vecino Boxel se entera. Además le ha puesto una planta más en la casa y le ha quitado luz para sus tulipanes entonces él va a ver por qué es lo que hay ahí, él pensaba que era un pintor y se da cuenta que también es un cultivador de flores y en especial tulipanes como él se pone celosísimo de la muerte. Entonces cuando se entera de que está por crear el tulipán negro, bueno pues se vuelve loco y se le empieza a espiar, le rompe los arrietes, tira gatos al jardín para joderle las plantas, bueno de todo. Entonces ve como le traen los papeles de su padrino Cornelius de Waite, el ajusticiado y como los guarda sin verlos en el secadero de los tulipanes que es un sitio muy reservado que tiene él entonces se da cuenta de que es algo muy importante y avisa a las autoridades. Cornelius ya tenía los tres bulbillos del tulipán negro y cuando le avisan de que vienen las autoridades a por él los guarda en la hoja que le esculpaba de todos los crímenes que se le podía relacionar con su padrino y guarda allí los bulbillos que esa hoja se le acababan de traer ni la ha mirado ni nada y guarda ahí los bulbillos porque vienen a por él y se le llevan a la cárcel. Le quieren cortar la cabeza pero en el último momento Guillermo de Orans, el príncipe de Holanda le comuta la pena a pena perpetua. Entonces él había dejado como legado a la hija del carcelero los bulbillos de tulipán negro como dote para que se casara con un joven de 26 a 28 años y que la amara porque habían tenido relaciones y se habían gustado así un poquillo entonces se lo deja. Le llevan a otra cárcel diferente a la que estaba al principio donde estuvo su padrino y le llevan a otra cárcel. Después de unos meses en los que él pasa muy mal sin saber nada de Rosa, la hija del cárcel y tal aparece Rosa y le dice que ha pedido el traslado a esa cárcel para estar con él y se enamora. Entonces él le pide tierra para cultivar sus bulbillos que ella le ha entregado y cultivar uno dentro de la cárcel lo cual se entera al padre y se lo destroza él se pone como loco. Entonces aparece un nuevo personaje por ahí en la cárcel que es alguien que ha ido a visitar a Grifus el carcelero y a su hija preguntando por Cornelius Bamberg el prisionero en la Haya y luego en la nueva cárcel también sigue pero esta vez en vez de preguntar por él se hace amigo de Grifus y cuando se entera de que ha roto el bulbillo se vuelve como loco así porque en realidad es Isaac Bostel y sigue cuidadosamente el bulbillo y Rosa cree que está enamorada de él y le pone a prueba y se da cuenta de que en realidad lo que quiere son los bulbillos entonces con la ayuda de Cornelius Rosa cultiva el segundo bulbillo en su casa en su propia habitación porque ya hemos dicho que Bostel se ha hecho amigo de su padre y se lo intenta robar y el tulipán negro florece sin manchas, sin mácula y perfectísimo pero cuando ya han avisado hacia la organización que da el premio para que vengan a ver el tulipán el tulipán desaparece por completo y ahí pues tenemos toda la trama buena que te va a hacer interesante el libro si os ha gustado y queréis conocer más historias y conocer el tercer libro de Alejandro Dumas podéis suscribiros y si os ha gustado más o tal pues le dais deditos a...